Son cinco, pero va a ir al escenario con una de vida y una fuerza gigantesca, ahí va él. Esa sonrisa de oreja a oreja, por Dios. El negro sobre amarillo, amarillo sobre negro y el verde, precioso. Y aquí ya ves esos lugares también muy destacados, ese rojo con blanco. Precioso también, la pasión de este domingo. Un domingo que debemos felicitar a todas las mamás, porque será verdad. Aprovecha la prensa gráfica, los dos trazos para sacar ese momento, porque después es más complicado, lo empiezan los bailes y es más complicado que se queden quietitos sobre todo. Un fuerte aplauso para ellos, grupo de baile andaluz, Rafael Fuentes Terán de Guía. ¿Con qué le diría se va él? ¿Con qué le diría? Ahí está ese abanico. Es un abanico pequeño, miren si le grande como es. El aplauso en ese pasillo, a los amigos, al grupo de baile andaluz, Rafael Fuentes Terán de Guía. ¡Grandes!